Una batalla sin igual estaba por comenzar. Los dos ninjas más fuertes de su época y además herederos de la voluntad de Asura se miraban fijamente, a punto de luchar. En un parpadeo Naruto se posicionó detrás de Asirama con un Rasengan, quien lo recibió de lleno en su espalda. Las ilusiones de que el combate se termine rápidamente se desvanecieron cuando el cuerpo del primero Kage se transformó en madera. ¡Maldito! Nuestro protagonista rubio miraba por todos lados, tenía un mal presentimiento. Sentimiento. Seguidamente una gran cantidad de árboles salieron del suelo, ante lo cual Naruto no tuvo más remedio que saltar para esquivarlos. No tengo ángulo para contraatacar. Naruto dio un gran salto hasta llegar a la cúpula de acero que cubría el estadio. Ahora que podía observar todo desde arriba, nuestro protagonista rubio se encontraba más relajado, ya que al fin pudo detectar el lugar donde se estaba escondiendo el primero Kage. ¡Bien! ¡Vamos con todo Kurama! Gritó Naruto a su Biju. ¡No hace falta que lo digas! Gritó el kiwi desde el interior de Naruto. A continuación, nuestro protagonista rubio se sincronizó con Kurama, dando paso a que una gigante bestia con nueve colas apareciera en la cúpula del estadio. Seguidamente, dicha bestia se lanzó contra Asirama desde el aire. Rumia al ver esto comenzó a mover sus hilos de chakra, generando que Asirama realice diferentes posiciones de manos. ¡Mokuton! ¡Golem de madera! Gritó Asirama e inmediatamente un monstruo del tamaño de un Biju apareció en el lugar. ¡Rayos! ¡Kurama! Naruto solicitó la ayuda del kiwi, quien se separó de su hinchuriki para pelear con el golem gigante. Un monstruo de madera y una bestia de nueve colas estaban frente a frente. El primero en atacar fue el kiwi con un fuerte golpe, que fue detenido por el monstruo de madera sin ningún problema. Seguidamente, el golem levanta del cuello a Kurama, pero este responde con una villuda mal centro de la cabeza de su oponente. ¡Bien hecho Kurama! Felicitó Naruto a su compañero. No cantes victoria antes de tiempo mocoso, estas cosas se regeneran, advirtió Kurama al ver cómo se volvía a crear una cabeza para el golem. ¿Qué rayos? Preguntó en voz alta nuestro protagonista rubio. Tienes que detener a Asirama si quieres que desaparezca esta molestia, afirmó el kiwi mientras forcejeaba con el golem. Ya veo, ahora mismo me encargo de él, Naruto salió disparado hacia donde se encontraba a Asirama junto con Rumia. Pero justo cuando estaba a punto de atacarlos, Kensei intervino con una gigante muralla de acero, que separó a Rumia y su marioneta del Uzumaki. Perdón pero no puedo permitir que te acerques a ellos, se disculpó irónicamente el quinto comandante de Shurjo. Si vas a meterte en mi camino, espero que te encuentres listo para las consecuencias, amenazó Naruto con un poderoso instinto asesino. Uff. Tú eres el verdadero monstruo después de todo, dijo Kensei con una pequeña gota de sudor en su rostro. Sin responder, Naruto dio un potente salto hacia adelante, para posicionarse frente a su oponente y así poder iniciar el intercambio de golpes. La metralleta de golpes de nuestro protagonista rubio era impresionante, pero más sorprendente era la velocidad de reacción del miembro de Shurjo. Todos los golpes eran perfectamente defendidos por Kensei, por lo tanto Naruto no tuvo más remedio que cambiar la estrategia. Kage Bunshin no Jutsu. Más de 100 Naruto aparecieron en el estadio. Todos juntos atacaron a la vez a Kensei, quien simplemente se limitaba a esquivar y defender. E inmediatamente, el comandante de Shurjo cambia la forma de sus brazos, el izquierdo se transformó en un escudo de acero, mientras que el lado derecho pasó a ser una enorme espada. De esta manera, Kensei comenzó a contraatacar, y poco a poco la cantidad de clones de Naruto disminuían. Naruto aprovechó esto para planear su siguiente movimiento. Dando un salto para atrás, saliendo del centro de la batalla, Naruto comenzó a acumular chakra en su mano derecha. Futon. Rasen Shuriken. Naruto lanzó su técnica de viento más poderosa hacia el miembro de Shurjo, el cual simplemente lo esquivó hacia un costado. No soy estúpido, ni de broma pienso recibir ese ataque, dijo de manera confiada Kensei. Qué pena. Mi intención nunca fue vencerte con eso, dijo una voz detrás del quinto comandante de Shurjo. Al girarse a ver, Kensei pudo darse cuenta que el Futon Rasen Shuriken era un simple clon de sombra transformado en dicha técnica. Toma esto. El clon se impulsó con un Rasengan en su mano derecha. El quinto comandante de Shurjo reaccionó rápido y logró bloquear el ataque con su escudo. Posteriormente utiliza su espada para atravesar el pecho del clon de Naruto, quien desapareció después de dicha acción. Lamentablemente, Kensei no se percató que el clon antes de desaparecer dejó tirado un kunai de tres puntas a sus espaldas, que fue levantado por el Naruto original. Nunca debes bajar la guardia. Gritó Naruto apareciendo por detrás de Kensei con un ira y sin, mientras tenía una bola de chakra gigante en su mano. Odama Rasengan. Nuestro protagonista rubio impactó su poderosa técnica en el miembro de Shurjo, quien recibió el ataque de lleno, generando que salga volando hacia la pared del estadio. Los Kages que estaban observando todo sin participar, se encontraban realmente sorprendidos por el nivel de nuestro protagonista rubio. No solo su poder es impresionante, sino que su plan había sido excelente. Naruto había aumentado nuevamente sus habilidades. Ese chico no tiene límites, dijo la Mizukage con una sonrisa. Al parecer todavía puede hacerse mucho más fuerte, el Tsuchikage era el emisor de esto. Lleva la voluntad de fuego en él, dijo Tsunade viendo a Naruto. Esa puede ser su mayor debilidad, afirmó el Raikage, dejando descolocados a los demás Kages. ¿A qué te refieres? Preguntó la Quinta Okage. Piénsalo por un segundo Tsunade, ese mocoso sin lugar a dudas será el siguiente Okage, ¿qué crees que hará cuando se entere del pacto de la destrucción? El Raikage preguntó algo que nadie se había planteado hasta el momento, dejando pensativos a los demás Kages. Al no haber respuesta alguna, el Raikage decidió continuar hablando. El mocoso Uzumaki siempre buscará la paz, lamentablemente eso nos llevará a la destrucción. Después de todo, cuando la segunda generación de Kages trató de desafiar las órdenes del Rey Supremo, fueron reducidos a polvo en segundos por sus ejecutores celestiales. Los Kages simplemente estaban callados y muy pensativos respecto al gran problema a futuro que será Naruto para ellos. Por otra parte, nuestro protagonista rubio estaba paranoico, su percepción le confirmaba que la pelea había terminado, pero sus instintos hacían que sea imposible bajar la guardia. Había algo raro en todo esto, así que nuestro protagonista rubio se acercó a Kensei para verificar su estado. Cuando finalmente se percató del truco, el Uzumaki decidió hablar. ¿Por qué mejor no dejas de fingir? Sé que la piel de tu cuerpo está rodeada de acero, dijo Naruto mirándolo fijamente. Vaya, así que te diste cuenta, debo elogiarte por eso. Pero, Kensei se levantó mientras sacudía sus ropas. Sin darle descanso, Naruto arremetió nuevamente, se impulsó hacia Kensei y lo mandó a volar de una patada. Acabemos con esto Kurama. Gritó Naruto a su compañero. Vamos. La bestia naranja saltó en dirección al golem. El intercambio de golpes no se hizo esperar, ninguno de los dos se daba tregua. El combate se había transformado en un duelo de espada de acero vs. kunai de tres puntas. Ambas armas sacaban chispas cada vez que impactaban entre ellas, pero Naruto se las ingenió y en uno de los forcejeos, agarró a Kensei con una de las manos gigantes hechas con el chakra de Kurama. Tú no eres el único que puede sacar cosas de su cuerpo dijo Kensei mientras sacaba de su estómago una enorme cuchilla de acero que fue clavada en el abdomen de Naruto. De esta manera, nuestro protagonista rubio afloja el agarre, generando que Kensei pueda liberarse. Sensei. El emisor de este grito era a Aaru, quien había estado observando todo desde el palco de los genin. No vengas Aaru. Ordenó Naruto mientras sujetaba la cuchilla de su abdomen. No seas fobo, si haces algo solamente vas a hacer una molestia para el Sensei, dijo una persona que tenía ambos brazos completamente vendados a espaldas de Aaru. Dicha voz fue reconocida al instante por el genin pelirrojo. Hanabi. Gritó de la emoción el joven Flami mientras se acercaba a ella. Pensé que tú, estabas inconsciente, dijo tímidamente Aaru. Antes de que la chica Hyuga pudiera contestar, cierta persona los interrumpió. No pierdan el foco de la conversación. Ya hablarán de eso después. Por el momento solo deben concentrarse en no hacer ninguna estupidez como entrar a luchar con aquel sujeto, ordenó Ibar y mientras ingresaba cojeando por la puerta con múltiples heridas. Al parecer, él todavía no había recibido los primeros auxilios luego de su combate. La invasión de Shurjo había tomado por sorpresa a la alianza Shinobi, entonces todos los ninjas médicos que debían curar a los genin, ahora estaban ocupándose en sanar a los espectadores que habían sido lastimados. De esta manera, los tres alumnos de Naruto se posicionaron para continuar viendo el combate de su Sensei. Por el momento no harían nada, pero en caso de que las cosas se compliquen verdaderamente, no dudarían en desobedecer las órdenes de su maestro y lo ayudarían. ¿Qué sucede? ¿No piensas levantarte? Preguntó de manera desafiante Kensei mientras seguía hundiendo más y más la cuchilla en el abdomen del Uzumaki. ¡Maldito! Alimento lava. Put su aparición de fusión. Naruto libera una gran cantidad de lava viscosa de su boca que derrite instantáneamente la cuchilla de su abdomen. De esta manera, el Uzumaki se pone de pie y mira fijamente a Kensei. ¡Ríndete! Es el mejor consejo que puedo darte, porque ahora voy a luchar con todo mi poder. Naruto estaba serio, su tono de voz no marcaba una amenaza, sino más bien un hecho. Nuestro protagonista rubio estaba seguro de que en el siguiente movimiento vencería a Kensei. Puras palabrerías, Kensei ignoró lo dicho por el Uzumaki. Seguidamente hizo un chasquido con sus dedos, dando paso a que una gran cantidad de muros salieran del suelo. La particularidad de estas murallas era su capacidad de percepción del enemigo. En el preciso momento en que un chakra desconocido ingrese en la zona, múltiples cuchillas de acero saldrán de los muros y se encargarán de eliminar al sujeto. Cuando Naruto puso un pie cerca de las murallas, pudo darse cuenta de esta particularidad. Por lo tanto decidió ser muy cuidadoso al respecto. Vaya, parece que tendré que ser más rápido que tus cuchillas Kagebunshin no Jutsu. Naruto extrañamente creó un solo clon de sombra. Esto sorprendió a Kensei, pero no dijo nada y simplemente se quedó observando las acciones del rubio. El Uzumaki salió disparado hacia el quinto comandante de Shurujo a una velocidad nunca antes vista. Miles de cuchillas fueron lanzadas hacia el Hounin de Konoha, pero Naruto a duras penas lograba esquivar todo. Para sorpresa de nuestro protagonista rubio, cuando estuvo a metros de Kensei, una lluvia de cuchillas también salió del suelo. Naruto pudo esquivar algunas, pero otras alcanzaron a cortarlo. Posteriormente, el Uzumaki dio un gran salto que lo dejó posicionado frente al quinto comandante de Shurujo. Seguidamente, Naruto levanta su mano y consigue agarrar un Odama Rasengan. ¿Qué rayos? ¿De dónde salió eso? Preguntó Kensei mientras se cubría con su escudo de acero. ¿Pensaste que hice ese clon sombra para nada? Si miras arriba tendrás la respuesta a tu pregunta, respondió el Uzumaki, generando que Kensei levante su mirada hacia el techo de acero. Efectivamente, el clon de Naruto estaba en el aire, al parecer él fue quien creó y lanzó el Odama Rasengan. No podrás romper mi defensa de acero. Kensei seguía cubriéndose con su escudo, pero también cubrió toda su piel con acero para tener mayor seguridad. Tienes razón, esta técnica no podría romper tu escudo, pero ¿qué me dices de esto? Chodama Rasengan. El tamaño de la bola de energía de Naruto se triplicó. En el momento del impacto, el escudo se quebró, no obstante la piel de acero de Kensei seguía intacta. Aún no es suficiente. Chodama Rasengan. Naruto hizo 10 veces más grande la gigante bola de energía de su mano, logrando destruir por completo el escudo y la piel de acero del quinto comandante, dejando fuera de combate a Kensei. Acto siguiente, un cráter gigante apareció en el estadio, producto de la poderosa técnica de nuestro protagonista rubio. Al fondo de dicho cráter, se podía observar el cuerpo del derrotado miembro de Shurjo. Seguidamente, la gigante cúpula de acero que cubría el estadio comenzó a desaparecer. Uf. No pensé que esta pelea me obligaría a mostrar mi nueva variante del Rasengan, dijo Naruto mientras se sacaba el sudor de su frente. Oye mocoso. Te recuerdo que tienes que vencer a Chodama. Gritó Kurama mientras forcejeaba con el golem de madera. Casi lo olvido. En el preciso momento en que Naruto se gira para ir a pelear con Asirama, el primero Kage ya se había anticipado y estaba detrás de él. Jutsu sexagenario. Entrada a la fortaleza del ermitaño. Asirama juntó sus manos e inmediatamente cuatro dragones de madera sujetaron tanto piernas como brazos del Uzumaki. Estos dragones estaban suprimiendo el chakra del zorro de las nueve colas, por lo tanto Naruto perdió su modo Kurama. No puedo creer que el plan del líder haya funcionado, dijo Rumia apareciendo detrás de Asirama. Plan. Preguntó Naruto sin poder mover su cuerpo. Si me das un caramelo te lo diré, trató de negociar Rumia. Oye oye, apenas puedo mantenerme consciente y me pides un dulce, dijo Naruto mientras continuaba forcejeando con los dragones de madera. Entonces no hay trato. Sentenció Rumia. Supongo que no, dijo Naruto con una sonrisa por lo bajo. Posteriormente desapareció con un ira y sin y se posicionó entre los hilos de Asirama y Rumia. Deberías prestar más atención a tu alrededor. Si solamente lo hubieras hecho, te habrías dado cuenta que dejé tirado un kunai de tres puntas en mi batalla con tu compañero. Es una pena, esto se terminó. Naruto cortó todos los hilos. Pero nuestro protagonista rubio no se detuvo con eso, y preparó rápidamente un futón Rasen Shuriken que estrelló en el cuerpo de Rumia, quien lo recibió de lleno sin poder hacer nada al respecto. Seguidamente, Naruto atravesó la cabeza de la marioneta del primero Kage con un Rasengan, solo para asegurarse de que esa cosa no se movería más. Una vez que Rumia fue vencida, tanto el golem como el boss que desaparecieron del estadio. Dejando solo a los Kages y a Naruto con Kurama en el centro de la arena de combate. Excelente trabajo Naruto. Felicito al Tsuchikage que se había acercado a nuestro protagonista rubio. Viejo. Te los encargo si. Ambos miembros de Shuriken están inconscientes, pero para estar seguros creo que tú deberías inmovilizarlos, sugirió Naruto al líder de la aldea de la roca. Por supuesto. Yo me encargo. Dotón. Jutsu de roca pesada. Onoki tocó ambos cuerpos y les dio una tonelada de peso a cada uno, de esta manera les sería imposible moverse en caso de que recuperen el conocimiento. Una vez terminada la batalla, los Kages decidieron que los exámenes Chunin serían suspendidos, y determinaron un plan de acción contra Shurujo, ya que habían recibido un mensaje de ayuda de sus respectivas aldeas. Por otra parte, nuestro protagonista rubio estaba reunido con su equipo. Yo voy a irme a Konoha inmediatamente, algo me dice que todo este ataque fue una simple distracción. Estoy realmente preocupado por nuestra aldea, dijo seriamente Naruto a sus alumnos. Sensei nosotros lo acompañaremos. Dijo decidido Aru. El Uzumaki simplemente sonrió ante la determinación de su alumno. No Aru, ustedes deben quedarse. Hanabi y Ibarri siguen muy lastimados, no puedo arriesgarlos. Además, si algo me llegará a pasar, ustedes serán los encargados de proteger a la aldea, de veras. Dijo Naruto con una gran sonrisa. Pero, trató de discutir Aru, aunque Naruto lo interrumpió primero. Realmente estoy muy orgulloso de ustedes. Son los mejores alumnos que un maestro pudiera tener, dijo el Uzumaki mientras realizaba un abrazo grupal con su equipo. Las palabras de Naruto se sentían sinceras y emotivas. Era la primera vez que los genin escuchaban a su maestro en ese estado. Seguidamente, los alumnos vieron a su maestro desaparecer con un ira y sin y la sonrisa que siempre lo caracterizó. En ese momento los genin no se dieron cuenta, pero esto no era una simple despedida, definitivamente se sentía como un hasta siempre. Nuestro protagonista rubio se transportó directamente al monte de los Socajes. Al llegar, se dio cuenta que el panorama no era alentador, toda la aldea estaba congelada, y gran parte de los edificios habían sido destruidos. Naruto estaba realmente preocupado, decidió usar rápidamente su modo sabio para verificar la situación. Pudo confirmar muchísimas bajas del lado de Konoha, y tres chakras desconocidos, que definitivamente eran el enemigo. Los tres chakras desconocidos eran monstruosos, pero había uno que sobresalía del resto, al Uzumaki le temblaban las piernas con solo percibir ese poder. A continuación, nuestro protagonista rubio utiliza su ira y sin para acudir a la ayuda de cierta persona valiosa para él. Konoha, cinco minutos antes. Shikamaru-kun. La séptima puerta tampoco sirve. No hay manera de acercarnos a él sin congelarnos, dijo Ali a través de la conexión mental. Él estaba esquivando los ataques constantes de Frost. Ni siquiera su técnica más poderosa podía hacerle un rasguño al primer comandante de Shurjo. No. Esto se está volviendo aburrido, voy a matar a las hormigas que están observando a lo lejos. Frost levantó ambas manos, y creó un dragón de hielo gigante, que fue enviado directamente al techo del edificio de locaje. Creo que nos tiene. Dijo frustrado Shikamaru al ver la velocidad del dragón que se aproximaba a ellos. Era imposible esquivarlo. Tanto Hino como Shikamaru cerraron los ojos esperando el impacto. Pero dicho ataque fue desviado por Rog Lee, que utilizó todo el poder de su séptima puerta para evitar la muerte de sus amigos. Lamentablemente, al hacer esto, Lee quedó inconsciente entre los escombros de un edificio. E inmediatamente, Frost se acerca a Lee y cuando estaba a punto de matarlo, Shino y Choui intervienen atacando con todas sus fuerzas al primer comandante, pero ambos fueron congelados al instante, ya que estaban dentro de la zona del cero absoluto de Frost. Vaya, que decepción resultaron ser todos ustedes. ¡Liberé mi verdadero poder para nada! Dijo soberbiamente el primer comandante de Shurjo mientras congelaba a Rog Lee. Posteriormente Frost posa su vista en Shikamaru e Ino, y con una mirada fría les dice. Creo que esas dos piedritas son las siguientes. Frost desapareció en una ventisca de hielo. Y apareció detrás de Shikamaru e Ino. Mueran, el primer comandante lanzó múltiples flechas de hielo, dirigidas a los puntos vitales de los ninjas de Konoha. Ino solo escuchó la sentencia de muerte de Frost, todo había sido muy rápido. Cuando se dio vuelta, pudo observar que un chakra naranja los había protegido tanto a ella como a Shikamaru. Lamento haber llegado tarde. Ino-chan no te preocupes, yo te protegeré con mi vida. Naruto había llegado al campo de batalla. Esa voz, así es, esas simples palabras, tranquilizaron a la Yamanaka. Con Naruto a su lado, ella tenía la sensación de que todo estaría bien, eso generaba el rubio en ella. Naruto. Kun. Ino no sabía qué decir, estaba anonadada por la situación, el chico que le gustaba había aparecido de la nada para protegerla como si fuera un ángel. Era real todo esto. Vaya Ino-chan, estaba a punto de invitarte a otra cita, pero no creo que este tipo nos deje tenerla en paz. Así que supongo que deberé encargarme de él. Naruto se sincronizó con Kurama. Estaba decidido a luchar con todas sus fuerzas desde el comienzo. Al fin aparece alguien que puede darme algo de diversión. Jutsu de invocación. Dragón ancestral de hielo. Frost invocó un dragón gigante que volaba sobre los cielos de Konoha. La pelea que marcaría el futuro del mundo ninja estaba a punto de comenzar. La pelea que marcaría el futuro del mundo ninja estaba a punto de comenzar. La pelea que marcaría el futuro del mundo ninja estaba a punto de comenzar.